Televisa presenta Es que vive deseando para encontrar Es viajarse viendo entre las estrellas y la densidad Es atravesar el fuego, caminar sobre las aguas, convertirlo en sueño en realidad La pasión es esa fuerza intensa que mueve a toda la creación Es saber que alguien te está esperando más allá donde se apuntó Es probar por siempre de ti la palabra saldrá De tus labios escucharán lo debo amar Es libre ponerle a las pasiones Volar a donde mira la pasión No hay que ir por ella No, no, no No, no te levantes Tenemos que ir por ella No, no trates de sentarte No seas loco, te van a abrir las heridas Acuéstate por favor Acuéstate por favor Acuéstate Camila estaba pronto a mí, no podía decirle nada Acuéstate por favor Tranquilízate Camila Así recostadito Recostadito Ay, estoy mareado Claro Te mareaste porque estás muy débil Ya te lo dije, perdiste mucha sangre Así quédate acostado ¿Por qué pongo sanguijuelas en el cuerpo? No, no me pongan sanguijuelas No tienes nada Quítamelas No, no tienes nada Marioda No te las dejan Tranquilo Tranquilo Me vas a chupar la sangre Me voy a morir No tienes nada Mario Estoy yendo de sanguijuelas Quítamela Mario No tengo sangre Recuérdate, te digo Perdón, capitán Tuve que hacerlo Hay que meterlo en agua fría O la fiebre lo va a matar Vámonos 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 Pero ese ya pagó lo que ella debía Lo averigüe con don Eustaquio Y es una injusticia Una crueldad Que insiste en tenerla de sierva Estoy de acuerdo contigo Pero la ciega tiene el poder de decisión Si quiere la vende Y si no, no Entonces no me va a ayudar Bueno Podría ¿A cambio de qué? Ya lo sabes Tampoco es tan malo Además Necesito un hijo Y eres el único que tengo ¿Y para qué quiere un hijo? Solo para que no le quiten el señorío Mis antepasados Que aún cuando no te guste que te diga Son los tuyos también Lucharon para obtener estas tierras Y para conservarlas Hubo hombres buenos Y otros menos buenos Como en cualquier familia Pero hoy no hay nada de malo En pretender que esto perdure Es un derecho divino ¿Y si acepto? ¿Entonces me va a ayudar? Por supuesto Quiero tener el dinero Para comprar la libertad de Camila No, no, no Será mi regalo de bienvenida Para don Santiago Mancera Mi padre ya viene para acá ¿Cómo estás, niña? Bien, don Jorge Gracias Te has puesto muy linda Gracias ¿No tienes enamorados? No No Pues deberías Hay muchos rumores en la ciudad De que Camila no estaba casada Sino Sino que don Ricardo la engañó Y Y que era un pirata Ya sé Pero eso ya es agua pasada Buenos días ¿Pormiste bien? Más o menos Déjanos a solas Con permiso, don Jorge ¿Pasó algo? No, nada Vine porque necesito hablar contigo de algo Santiago fue a ver a Elizabeth Para pedirle que le vendiera a Camila Y se negó Como Ricardo ya pagó la deuda Y puedes corroborarlo con don Eustaquio Entiendo, entiendo, entiendo Pero Pero si ella no quiere Me importa un pito si quiere o no Jorge Aún y cuando se haya pagado la deuda El testamento se anuló Y con él La carta de libertad Que el anciano le concedió a Camila Y como Elizabeth se quedó con todo Pues también es dueña de la muchacha Ya lo sé ¿Pero por qué no quiere venderla? ¿Por terquedad? ¿Por venganza? Lo mismo hizo con mi mujer Que se le quería comprar Bueno, no tiene derecho a decidir Sus derechos No están por encima de los míos Quiero que la ciega me venda a Camila ¿Y para qué la quieres? Para dársela a mi hijo como regalo Anoche también apoyaste sus decisiones No te estás enajenando demasiado con ese joven Lo único que hice fue evitar que cometieras una locura Pues no tenías derecho Sí lo tengo Porque te he cuidado toda la vida como una hija Lo hiciste para no estar sola Porque no tenías hijos propios Yo nunca te lo pedí Y ahora Te detesto Porque tú eres tan culpable de que Ricardo haya muerto Tan culpable yo como tú, fíjate Porque si no tuvieras que vivir con él Seguiría vivo Y también lo estaría Si hubieras aceptado que se enamoró de Camila ¡Un embrujo! Pensa lo que quieras De todos modos, eso ya no importa Tu primo está muerto ¿Quién? Perdón Don Alberto acaba de llegar Que quiere hablar con Dona Elisabeta Hazlo pasar a la sala y ofrécele algo Sí, Dona Francisca Tranquilízate Tranquilízate Más te vale que Don Alberto no se dé cuenta De por quién ha estado llorando ¿Y por qué? Camila es mi sierva Y tengo todo el derecho en decidir si la vendo o no Por favor, entiende No se puede desairar al señor del lugar Pensé que ustedes eran amigos Sí, sí lo somos Pero Jorge es una persona muy peculiar ¿Sabes que Santiago es su hijo? Sí ¿Y que lo quiere reconocer? Pues que lo reconozca Pues Santiago quiere comprarte a Camila Y Jorge desea complacerlo ¿Y yo tengo que ceder ante el capricho de un herrero? Ya te expliqué que es para complacer a Jorge Pero él dijo que no se iba a meter Bueno, entonces hazlo para darme gusto Ok No tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que he hecho por ti No soy un estúpido, Elizabeth Y sé perfectamente bien Que estuviste a punto de traicionarme Y no me creo el cuento de que tu primo te quería obligar a irte con él ¡Es cierto! ¡Cállate! No he terminado de hablar Tenemos firmado un contrato de matrimonio y pronto estaremos casados Y te lo dije Desde un principio Que espero obediencia de ti Y te juro que si no haces lo que te pida a las buenas Te va a ir muy mal Quiero que le vendas a Jorge a esa maldita mujer ¡Suscríbete al canal! ¿Y por qué no fuiste a recibir a mi hermana? Iban a ir tu familia y sus amigos Tu madre también fue ¿Se lo estás reprochando? No, no, claro que no Yo también hubiera ido Solo que Ana María tiene un poco de constipación Bueno, y... Entonces... ¿Cuándo va a ser la ceremonia? En unos días Ramona, sírvele al señor, por favor ¿Y... ¿Vamos a vivir en el palacio? Don Jorge me lo pidió Ay, mi amor Mi amor, estoy tan contenta Por ti, por la nena, por los hijos que vayan a venir Bueno, ¿y qué vas a hacer con la herrería? Supongo que la vas a vender Imagino que tu padre te va a encargar tareas mucho más importantes Bueno, ¿y tu ropa? ¿Qué? Elizabeth se quedó con todo No Sí, dijo que todo lo que compré, lo compré con su dinero ¡Qué maldita! Además, eso ni es cierto Porque hay cosas y hay vestidos que te compró Ricardo Ay, por mí que le aproveche Eso es lo que menos me importa en este momento Está bien ¿Y si compartimos? De lo mío, escoges lo que tú quieras, lo que más te guste Lo arreglamos para que te quede y te lo... No, no, muchas gracias Yo prefiero vestirme así, como lo que soy La hija de Justo el Molinero Y además, está bien En este momento no tengo cabeza para otra cosa Más que para encontrar la manera de buscar a Ricardo Solamente para eso Está bien, hija de Justo el Molinero Y bien ¿Y Santiago fue el que logró mi libertad? Sí, hija, sí, se lo pidió a don Jorge ¿Y se lo concedió? Aceptó ser reconocido ¿Pero a cambio de lo mío? No lo sé Y tampoco te preocupes Mira, ahí está Paquito ¡Tía Camila! ¡Tía Camila! ¿Cómo está mi sobrino consentido? Hace mucho que no te veía Sí, mi vida, pero aquí estoy ¡Y mi tío Ricardo! ¡Es el antillano! ¡Es el antillano! ¡Y el herido! ¡Y el herido! ¡Es el antillano! ¿Qué le pasó? ¡Es el antillano! Lo hirieron en una pelea ¡Quítense! ¡Quítense! ¿Tráigan más al curandero? ¡Sí! ¡Estará bien! ¡Voy por él! ¡Quítense! Si Santiago aceptó por mí Se lo voy a agradecer toda la vida Aun cuando no debió Pero es que querías Ser cierre de este día de tu muerte No quiero ser mala agradecida Pero tampoco tenía por qué sacrificarse Ay, ¿pero qué sacrificarse, Camila? Va a ser el futuro señor de San Fernando Se va a vestir de oro y plata Y va a vivir como un rey Santiago nunca ha sido ambicioso Bueno, tal vez Pero el tiempo lo dirá ¿Qué mena? ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué no vienes a vivir A casa de mi padre? Mamá, no hay lugar, Camila Bueno, duermes conmigo Ascario se va a ir al cuarto del fondo Y yo voy a regresar a la habitación Que siempre compartí con Rita De todas maneras Yo ya había pensado En buscarme otro alojamiento Así que... Ay, no, no, por favor, no Ahora lo necesito más que nunca ¿Se acuerdan cuando se fue, Claudio? Que rogué que alguna vez Estuviéramos todos juntos Como una familia Sí Bueno, pues Desgraciadamente, Claudio no está Pero están ustedes Y son las personas A las que le tengo más confianza Los que saben de mis sentimientos Y no quiero que nos separemos Extraño horriblemente a Ricardo Es el amor de mi vida Lo necesito No quiero que me deje sola Antes de... De lo que pasó, Ricardo Me entregó una carta para tu padre No se la di porque pensamos Que no tenía caso, pero... Aquí está Tú decides si se la entregas o no No se la entregas o no Estimado don Justo Hubiera deseado hablarle de esto personalmente Pero por desgracia Las cosas se precipitaron Amo profundamente a su hija ¿Por qué? El amor no tiene explicación Es algo que nos llega de repente Un don de Dios Nos embarga Nos obsesiona Nos hace sentir Que sin esa persona La vida no vale la pena Y para mí la vida sin Camila No vale nada Y para mí también, mi amor La vida sin ti No vale la pena ser vivida Tú también eres mi vida Y mi tiempo Sé que está enterado de quién soy Y a qué me dedico Pero quiero explicarle Pero quiero explicarle Cómo llegué a esto Mi desgracia empezó Cuando me acusaron injustamente De un crimen que no cometí Por suerte eso ya se aclaró Y me exoneraron Pero demasiado tarde Ya me había convertido en pirata Porque fue la única manera De salvar mi vida Yo era un muchacho De 17 años Y a esa edad El instinto de supervivencia Es mucho más fuerte Que la lucidez de la mente Cuando huí de mi casa Me uní a un grupo De forajidos Igual de desesperados Que yo No tienen otra alternativa ¡Miratería! ¡Omulte! Unos filibusteros Desembarcaron Para buscar agua y comida Mataron a unos cuantos De nosotros Y luego su capitán Nos puso frente A la alternativa De morir O unirnos a ellos En realidad Todos escogimos vivir Como yo sabía leer Y escribir Su capitán Un filibustero inglés Me tomó como su escribano Encargándome sus bitácoras Y luego aprendí De navegación Rutas A pelear Aun cuando traté De acostumbrarme Nunca lo logré Demasiada sangre Demasiada violencia Y siempre Tuve un pensamiento Clavado en mi mente Buscar la manera De salirme Maté Es cierto Pero era mi vida O la vida del otro Y de pronto Aparece una mujer No una mujer cualquiera Sino una especial Y no sé Qué me pasó con ella Te amo Camila Te amo Yo también Y me dije a mí mismo Esa es la mujer que quiero La mujer con la que voy a tener hijos Que me va a dar la familia Que me arrebataron Ni que siempre anhelé Nunca fue mi intención Casarme con su hija Con otro apellido Que no fuera el mío Pensaba Aplazar la boda Hasta no haber obtenido El perdón de la corona La cual Bueno De alguna manera Le estaba prestando un servicio Pero el matrimonio Pero el matrimonio se apresuró Es la única manera De impedir Que don Juan Que se aproveche De ti ¿De acuerdo? Ya sé que debí decírselo Tanto a ella Como a usted Pero el amor Nos acobarda Me dio miedo Perderla Ya te arrepentiste Y no quieres casarte Nada más dile No, por supuesto Que quiero casarme Solo que ¿Te cayeron Demasiados problemas En su nombre? No es eso Es Me hubiera gustado Tener un poco más de tiempo Recuperar mi dinero Y Y hablarte De muchas cosas De mí Me sinceré Después de casados Y digo casados Porque para mí Lo que vale Son los juramentos Hechos ante un altar Camila es mi esposa Ante los ojos de Dios Y siempre lo será Hasta el día Que uno de los dos Entregue su alma Al creador Sé que le voy a ocasionar Una gran pena Al llevármela Y le juro Que mi intención Nunca fue Separarla de ustedes Pero esta es La única manera De evitar Que siga de sierva Mi afecto Hacia usted Y su familia Y mi amor Por Camila Son sinceros Por favor Nunca lo dude Te vay Ay ¡Ana! changes Y no 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 Y no 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 La pasión es como un nieto eterno Domini, nomine, domini Dona, domis pacem, dona, domis pacem Dona, domis pacem, dona, domis pacem Dona, domis pacem, dona, domis pacem Hemos visto a una cuadrilla de guardias ¿Cerca? Sí, muy cerca Pero no creo que vengan a buscarlo a él Nunca se sabe, paisana Yo digo que nos embarquemos rumbo a la coralina o a donde sea, pero poner mar de por medio El antillano no está en condiciones de viajar Si lo movemos, se muere Dona, no dispacem Dona, no dispacem Dona, no dispacem ¿Y le vas a dar la carta de Ricardo a tu papá? Ay, no sé Ahí viene Santiago Buenos días, don Justo ¿Santiago? No tengo con qué agradecerle que hayas intervenido para que Camila quedara en libertad No necesito darme las gracias, somos familia y solo hice lo que debí ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Bien Vine a entregarte tu carta de libertad Don Jorge me la dio y ya la firmé Muchas gracias Por todo Bueno Con permiso Santiago se ha portado muy bien Sí, padre Permíteme, Jimena Padre Sí ¿Puedo hablar un momento con usted? ¿De qué? De Ricardo Hija, ahora debes empezar una nueva vida y tienes que olvidar a ese hombre No puedo Y estoy muy inquieta porque no sé si está vivo o muerto La vida de cada quien está en las manos de Dios Ya lo sé, padre Pero necesito saber Escucha No dudo que se haya enamorado de ti Hasta pagó tu deuda con doña Elizabeth Pero, pero te engañó Dije un matrimonio falso Y es un filibustero Por azar es el destino, padre Por lo que sea Pero no voy a permitir que mi hija siga enajenada con un delincuente No es un delincuente Y tampoco estoy enajenada, sino que lo amo Lo amo, padre A veces uno se enamora de la persona equivocada Mira, Inés Sabes que quiero a tu hermano Pero tengo que reconocer que es un desastre Pero no es el mismo caso, padre Claro que no Lo tuyo es peor Te he exhibido públicamente como Como una cualquiera Sé lo que sientes Pero tienes que hacerte fuerte También estuviste muy enamorada de Santiago Esto es diferente ¿Diferente por qué? Porque Ricardo es un hombre que navega con bandera de poder enriquecer Todo eso fue falso, hija Fue falso No solo mintió sobre su fortuna Porque él mismo me contó que se la habían robado Aunque tampoco podemos estar seguros de que haya sido cierto Es cierto, padre Sí, en su apellido nos engañó a todos A mí no A mí no A mí no ¿Cómo? A pesar de saberlo, aceptaste vivir con él en una situación deshonrosa Te doy un consejo Empieza a olvidarlo de la misma manera que olvidaste a Santiago ¿Cómo pretende mi padre que lo olvide? Bueno, tienes que entenderlo Para él Ricardo es un filibustero, un desalmado y alguien que te engañó ¿Y le diste la carta? ¿Para qué? Nunca me va a entender Ay, Jimena, no puedo estar sin saber nada de él Quiero... quiero ir a buscarlo Bueno, pero ¿a dónde? Nos íbamos a ir a la iguana Allí debe estar ¿Y tú sabes cómo llegar? Bueno, es el lugar a donde nos llevaron cuando nos rapearon, ¿no? Pues sí, ya sé, pero conoces el camino Porque esa vez íbamos encerradas en el carromato y ni cuenta Nos dimos hacia dónde se dirigía Eh... podemos... podemos preguntar Podemos... ¿Pero a quién, Camila? Y luego, si es el refugio del Antillano, pues se supone que es un lugar perdido por ahí, secreto Ay... Ese hombre, el Oriental, conoce a Ricardo Es verdad Vamos Aquí viene, Jimena Buenos días, señor Doña Camila, ya queda usted en libertad Sí Qué gusto saberlo Le presento al maestro Fukuda, él es quien atendió a Ricardo Mucho gusto ¿Y cree usted que sí se salvó? Hice todo lo que estuvo en mis manos, señora Pero no puedo asegurarle nada Estoy muy inquieta por él Iban a ir a un lugar llamado La Iguana Y quiero ir a buscarlo ¿Usted sabe dónde está? Sí, pero está muy lejos Por favor, ayúdeme Solo díganos cómo llegar Necesito saber si está vivo o muerto, por favor Lo entiendo, pero... Por favor Tenía pensado mandar a alguien para preguntar por su salud ¿Podemos ir con esa persona? Yo le juro que nadie se va a enterar Si desaparecen del pueblo, van a mandar a la guardia detrás de ustedes Podrían llegar hasta La Iguana Y si mi amigo sigue ahí, lo remata Yo estoy por irme de San Fernando Pero voy a mandar a pedir informes Y le escribo ¿Sabe usted leer? Sí ¿Cuál es su apellido? Darío Tenga confianza El antillano no es un hombre que se rinda fácilmente Que tengan buen día Igualmente Gracias Solo vengo a despedirme Pues debo de ir a las Antillas A comprar más mercancía Pase, pase Traje todo lo que tenía para acá Y necesito reabastecerme para cumplir otros compromisos ¿Y a dónde más vende usted? El mercado más importante es Nueva Orleans Siéntese, por favor Allí hay muchos compañeros retirados que se han convertido en prósperos comerciantes O hacendados La piratería ha sido un buen negocio, entonces Para unos cuantos los afortunados La mayoría termina en la horca ¿Y ustedes de los afortunados? Hasta ahora He tenido suerte, pero nunca se sabe Entonces Usted se queda el tiempo necesario Tampoco puedo quedarme mucho, señor Así que necesitamos empezar lo antes posible Ya que el mal de su hijo requiere de varias sesiones de tratamiento ¿Pero se va a recuperar por completo? Eso se lo diré una vez que haya localizado dónde está su problema Con esto va a arrojar todas las lombrices, va a haber Gracias, señora Felia Pase Camila está empecinada con Ricardo Y no hace más que justificarlo Entiendo que tal vez fue un desgraciado que tuvo mala suerte Pero... pero nos mintió Nos engañó a todos A ella la envolvió Compréndala, don Justo Ha sufrido mucho La vida no ha sido buena con su hija Lo único que quiero Es que se olvide de él Justamente para que deje de sufrir Ojalá Pero a veces El sufrimiento nunca termina Siéntese ¿Y usted? ¿Cómo está Ofelia? La próxima semana Don Jorge va a reconocer a Santiago Como su hijo y heredero Sé que usted no quería eso Pero piense que para él va a ser bueno ¿Cuál es su miedo? Son muchos miedos Son justo Siempre hemos sido una familia muy unida Nuestras amistades son sencillas De gente buena y trabajadora Y ahora Va a vivir en otro mundo Pero no nos va a abandonar Mi hijo es bueno Pero seguro que va a vivir en el palacio Llevándose a su mujer y a la niña Y yo Esta casa va a estar muy sola Don Jorge Mancera y Ruiz Señor de San Fernando Ha decidido remediar un error de juventud Reconociendo a su hijo Santiago Don Jorge Todos conocemos a Santiago Y lo queremos por sus virtudes Sabemos que siempre ha tenido Una sonrisa amable Para cada uno de nosotros Y que ha vivido su vida entera De acuerdo a los preceptos De la Santa Madre Iglesia Aleluya 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 Ya eres un digno heredero, Macera Debemos de sentirnos muy dichosos De saber que Santiago Ocupará el lugar que le corresponde Por ley humana y divina Porque algún día Cuando le toque gobernar en San Fernando Estoy seguro que sabrá hacerlo también Como lo ha hecho su señor padre Ave, ave, ven un corpus Tratum de María, Virgine Te pasum y moratum In cruce pro hominem En cruce pro hominem En cruce pro hominem En cruce pro hominem Sacar las alas al corazón En cruce pro hominem No, 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 no Te pasum No, no, no No, no Espero que pueda acompañarnos a la recepción, don Gustavo Claro que sí, don Jorge Iré, muy honrado en poder acompañarlos No, no, yo no pienso ir a esa fiesta Madre, por favor, déje los rencores atrás Al menos hágalo por Santiago Él se va a sentir muy mal si usted no está Lo siento mucho Santiago, Santiago Camila Muchas felicidades Gracias La verdad espero que cuando te toque seas mejor señor que tu padre Rita Muchas felicidades Muchas gracias ¿Te gusta mi vestido? Me lo regaló Doña Sofía Te ves preciosa Gracias A ver, ¿cuándo me vas a visitar al palacio y me cuentas todo sobre tu pirata? No tengo nada que contar Con permiso Vámonos Vamos Ay, patrón ¿Quién lo hubiera dicho? Estamos tan contentos por usted Espero haber tomado la decisión correcta Claro que sí Gracias por haber venido No podía faltar en un día tan importante para ti Sé que esa vez en San Miguel tenías razón en lo que me dijiste Pero todos cometemos errores Yo también me arrepiento de haberte dicho lo que te dije Espero que me hayas disculpado Quiero hablar contigo Por favor, ve a verme A tu casa Mi padre quiere que viva en el palacio ¿Y qué va a pasar con la herrería? No me voy a olvidar de ustedes, así que quédense tranquilos Santiago, Mancera y Ruiz No sabes lo contento que estoy al saber que Jorge y todos en el señorío de San Fernando Ya tenemos heredero Gracias Gracias Felicidades, don Santiago Las palabras del padre estuvieron muy adecuadas Sí, nos consta que todos lo tienen en alta estima Y sabemos que va a ser un gran señor Dios las oiga Cuidado, cuidado Tenemos miedo de perder el trabajo Sí Llevamos tantos años ejerciendo el oficio Y no sabríamos dónde trabajar si cierra la herrería No podrías preguntarle cuando hables con él Es que ni siquiera sé qué quiere decirme Pero les prometo que veré qué puedo hacer ¿Qué tal? Hola Hace mucho no te veo Bueno, pasé a saludarte a la herrería No, no, no Es que yo no trabajo ahí, sino en el molino Bueno, con permiso Gracias 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 ¡Gracias! 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 Que no se mejora Que las hierbas no sirvieron El problema no son las hierbas Sino que recibió dos heridas mortales ¿Cómo sigue? Igual o peor Camila Vimos otra cuadrilla de guardias Con esta es la tercera Que alisten la salamandra y la Camila Nos vamos Ya Ya no te angusties tanto Estaba vivo Te juro Te juro que estaba vivo Entonces ¿por qué no sabemos nada? Mario te dijo que iba a mandar noticias, ¿no? Sí, pero ha pasado poco tiempo A lo mejor no pudo O tal vez no mandaron nada porque murió No pienses así Es que tengo que pensarlo ¿Tú crees que yo no lo vi cuando se lo llevaron? Tenía un balazo en el pecho Y una estocada en el vientre ¿Quién se salva de eso? Hay que tener fe Ay, fe, fe Siempre la he tenido Y mira todo lo que me ha pasado Regreso Y me encuentro a Santiago casado con mi hermana Conozco a Ricardo Me enamoro como loca Y lo pierdo No, no lo has perdido No sé, no sé ¿Estás mala de la panza? Tal vez ¿Qué has comido? Casi nada Es por eso No Y mena Creo que estoy preñada ¡Ay, santo Dios! ¡Un hijo de Rita! Sí Un hijo suyo Siempre quiso Ay, santo Dios Que pueda conocerlo Sí Claro que sí Esa la trago ánima Sobre las aguas No me tiro el sueño En realidad Esa Pasión Es como un viento entiendo Que se convierte en libertad Es saber Que hay alguien más Que vive deseando Poderte encontrar Es viajar sin miedo Entre las estrellas Y la nacidad Es atravesar el fuego Caminar sobre las aguas Convertir un sueño En realidad La pasión Es esa fuerza inmersa Que muere Toda la creación Es saber Que alguien te está esperando Más allá Donde se ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!